Personal de la Coordinación Regional de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Costa Grande impartió un curso con el tema El Empleo de la Fuerza Pública y el Uso del Arma de Fuego con Respeto a los Derechos Humanos, mismo que fue impartido por el Coordinador Regional, Oscar Cuevas Ramírez. El curso informó el funcionario, tuvo una duración de dos horas y tiene como objetivo de que los elementos de las corporaciones policiacas apliquen la fuerza pública, respetando la integridad de las personas y solo en caso donde se amerite responder de otra manera se justifique el actuar. De acuerdo al funcionario de la Codeum, este tipo de cursos cambia la visión respecto al actuar de las policías, sin embargo hay quienes que por desconocimiento siguen empeñados en cometer faltas que derivan en denuncias y posteriores recomendaciones. Cuevas Ramírez indicó que a partir del inicio de estos cursos las quejas en contra de los policías municipales han disminuido, pero no por ello dijo, se debe de dejar de trabajar en la capacitación, dando a conocer el derecho y las obligaciones de cada uno de los elementos que están para servir y proteger a la ciudadanía. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández.